Semana trágica Crónica de una ofensiva revolucionaria Un informe realizado en cooperación entre el Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas y Antena Negra TV El lunes 13 de enero los obreros de Bacena terminaron de firmar un acuerdo definitivo con el gobierno En paralelo, los principales diarios hablaban de cómo la policía había logrado desbaratar al supuesto Soviet de Buenos Aires Tras varios días de represión constante y con una ciudad ocupada por los militares y las fuerzas parapoliciales de las Guardias Blancas y la Liga Patriótica el Teniente General de Lepiane se reunió con las dos federaciones obreras En esta reunión se acordó liberar a los detenidos, terminar con la represión y la militarización y también respetar el derecho de reunión El gobierno aceptó las condiciones de las centrales sindicales y ambas levantaron la vuelta Sin embargo, ese mismo día fueron allanados y atacados varios locales anarquistas, sindicales y socialistas El resultado fue la detención de la dirección de la Fora Quinta y la clausura de varios diarios como la protesta y la vanguardia La represión dejó un saldo de muertos que nunca pudo ser identificado Las crónicas policiales mencionan que se quemaban los cuerpos para que no hubiera evidencia de la masacre Según la vanguardia hubo alrededor de 700 muertos, pero otros informes hablan de más de 800 y hasta de 1300 El día 14 muchos diarios anunciaban el fin de la huelga, la realidad es que continuó por algunos días más Ese mismo día la Cámara de Diputados aprobaba el estado de sitio para legitimar la represión Y los diarios, incluso las publicidades, hablaban del fin de la huelga El 15 de enero la Federación Ferrocarrilera levantó la huelga Sin embargo, a pesar de las directivas de las centrales sindicales A lo largo y a lo ancho del país se mantuvieron varias protestas y huelgas con sus propios reclamos Semana trágica Crónica de una ofensiva revolucionaria Un informe realizado en cooperación entre el Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas Y Antena Negra TV